En el marco de la Academia de Renovación Nacional, el ex senador de ese partido, Miguel Otero, que además es miembro de la Comisión Política de la Colectividad, formuló polémicas declaraciones sobre el coeficiente intelectual de los hijos de madres solteras y de padres separados. ¿Saben ustedes que más de un 60% de los niños que nacen en Chile son de madres solteras? ¿Saben ustedes a cuánto ha llegado en Estados Unidos los hijos de negros de madres solteras? Al 92%. Y está aprobado, está aprobado, no es que se lo diga yo, está aprobado científicamente lo siguiente. El hijo de una familia de padre y madre normal puede llegar a 200 o 220. El hijo de padres separados puede llegar a 150, 160. Y el hijo, quien es solamente hijo de madre, a veces alcanzan 100. Y esto no es algo que se lo estoy diciendo yo. Esto está científicamente establecido. ¿Por qué? Porque ese joven, esa criatura, no la estamos formando como debe ser. En tanto, senador electo de Renovación Nacional, Manuel José Sandón, se refirió a los polémicos dichos de Miguel Otero. Yo tampoco lo comparto. Creo que es una cabeza de pescado. Pero es raro porque don Miguel Otero es el papá de la asesora número uno del piñerismo. Que se pongan de acuerdo. Renovación Nacional está haciendo un curso en que invita a personas que expongan. Renovación Nacional no pautea a nadie. Esa es una opinión personal del señor Otero y que yo no la comparto por nada. Y ninguna persona en Renovación la comparte. Los niños no tienen nada que ver, no tienen ni culpa. Y tampoco tiene nada que ver con su coeficiente intelectual, el que sus padres se han separado. Además, es divertido porque Carla Ruilar trabaja mucho con la hija de este señor. Deberían hablar con ellos porque claramente ya no está en condiciones de dar charlas, veo. Además, reaccionó uno de los diputados que este martes presentaron su renuncia a las filas de Renovación Nacional. Ese es un ejemplo más de lo que se transformó Renovación. El hecho de que Renovación Nacional defendiera el penal cordillera. El hecho de que los senadores de Renovación Nacional votaran en contra del acuerdo de vida en pareja. El hecho de que se diga en un curso de adoctrinamiento político a jóvenes que hijos de madres solteras tienen menor coeficiente intelectual. Simplemente para plantear que lo que se debe generar como familia es un matrimonio con padre y madre. denota que se transformó en un partido totalmente conservador. Y nos da la razón en que nosotros perdimos esa batalla de las ideas en Renovación.